qué tal chicos bienvenidos a una nueva entrega para el canal en esta ocasión les traigo far cry 5 vamos a iniciarlo lo que yo les tengo en mente es planar únicamente de subir lo que es misiones principales todo lo que es principal lo voy a subir ya ajeno a la principal pues yo lo jugaré aparte como siempre lo he hecho así que bueno vamos a iniciarlo a esta far cry 5 realmente en pc que se ve mi cursor yo no juego casi con control opciones teclado está pues vámonos de la artícula ok juego listo nueva partida difícil vamos a agarrar a un macho agarrar a un macho a pesar de todo lo que has hecho puedes salvarte que estés aquí no es un accidente ni una casualidad el padre montana el país del gran cielo el estado del tesoro lo llaman de muchas maneras yo lo llamo hogar llevo aquí toda la vida aún me asombra su belleza quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia no lo entiendes nadie se tomaba en serio a esta gente eran distintos religiosos violentos era una puta secta la caída es inminente hijos míos primero compararon las granjas de la zona luego la emisora de radio poco después controlaban a la puta poli todo un estado religioso y justo aquí en nuestras narices nadie puede ayudarnos y qué va a hacer el gobierno estamos solos no importa si lo desean o no la gente no quiere creer que estos grupos existan la gente está asustada y querrán hacernos daño algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí y nos traicionarán no sabemos de lo que es Kabad ¿quién? su líder Joseph Sid lo llaman el padre los moradores del exterior están ciegos y no creen no tienen fe pero yo los haré ver eh novato novato estás perdiendo el tiempo aquí no hay cobertura estamos cruzando el Hainbain joder allí está loco hijo de puta dios estamos en territorio de santitos ¿cuánto queda? lo suficiente para que cambies de idea y demos la vuelta ¿quieres que ignore una orden federal, Sheriff? no señor solo quiero que entiendas la realidad de esta situación Joseph Sid no es alguien con quien convenga jugar nos hemos enfrentado a él otras veces y no siempre hemos salido bien algunas veces es mejor dejar las cosas como están bueno los reyes existen para algo, Sheriff y Joseph Sid debe aprenderlo Pratt inicia una llamada recibido Whitehorse a central cambio adelante nos acercamos al complejo Nancy cambio recibido, Sheriff piensas seguir adelante cambio sí lamentablemente sigo intentando que el Marshall recapacite cambio vale tiene suerte de que no esté yo ahí avísame si hay problemas cambio recibido, cambio corto deberíamos haber traído a Nancy en lugar de al novato nadie se atreve con ella Pratt ¿por qué no paras de llamar los santitos? el proyecto de los edenistas es convertirse en santos es lo que se creen hace unos años eran inofensivos pero ahora están armados hasta los dientes y buscan un enfrentamiento ¿tienes miedo, Sheriff? llegamos el complejo está debajo ay señor esto es una mala idea última oportunidad, Marshall vamos allá aterriza no puede ser yo decía por el teléfono ¿eh? ¿eh? eh, central ¿sigues ahí? sí adelante, Sheriff si en 15 minutos no damos señales de vida envía ayuda llama a la guardia nacional si hace falta a cambio muy bien, Sheriff rezaré por vosotros escuchad tres normas no os separéis no desenfundéis el arma y dejad que hable yo ¿vale? oído novato vale, gente atentos vamos estará en la iglesia no nos separemos atención ok, ya podemos movernos novato, vamos relájate ¿qué están haciendo ahí? tranquilos todos tranquilos ocupaos de vuestros asuntos esto no os concierne sheriff, esto no me gusta todo va a salir bien no puedo correr todo va a salir bien joder pero si me ves ya, pero aquí no respetan demasiado a la policía y respetan una 9 milímetros no todos los problemas se resuelven a balazos Marshall tienen un chingo de instalación a estos cabrones están aquí por el padre, tienen que dejarnos en paz cálmate que padre eh, Marshall si lo hacemos es a mi manera sin líos con calma ¿vale? vale Hudson, a la puerta mira, cúbrenos no dejes que entre nadie no va tú conmigo ¿y tú? ¿tú? jm procura no hacer ninguna tontería calma, sheriff tu nombre va a salir en los periódicos todo irá bien algo viene lo notáis, ¿verdad? sentís que nos acercamos al abismo y que habrá que saldar cuentas por eso iniciamos el proyecto porque sabemos que pasará a continuación vendrán intentarán quitárnoslo todo las armas nuestra libertad nuestra fe pero no se lo permitiremos sheriff espera, Marshall no dejaremos que su avaricia su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño sheriff no sufriremos más a la mierda Joseph, sí tengo una orden de arresto en tu contra por sospecha de secuestro con perjuicio ahora sal con las manos en alto y donde pueda verlas bien aquí están langostas en el jardín vienen a por mí han venido a apartarme de vosotros quieren destruir todo lo que hemos creado espera, no toques esa arma de servicio venga no te muevas no dispares no dispares no dispares que otra mujer no no dispares todo lo que hemos creado abrió uno de los sellos y oía uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno ven y mira ven, avanza Y yo miré Y vi Un caballo blanco Y el infierno le siguió Novato Esposa a este hijo de puta ¿Con qué la edad? Dios no dejará que me llevéis Novato, espósalo A veces lo más razonable es Alejarse Ubisoft presenta Vamos Más que está bloqueado en 60 cuadros Está checo eso, ¿no? Este que tenga la sincronización activa Hay que salir por patas Mars al delante, vamos por la derecha No lo partiremos No te salgas del camino, novato Pero yo no me salgo El problema es que ustedes van adelante, cabrones Malditos locos Soy un marshal Os ordeno que retrocedáis Atrás No, ¿por qué tiraste? No le dispares, no le dispares No, no le dispares La verde Se aventó a Todas la aspas Están a las helices ¿Están ahí? A la vez Zingrate A la vez ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Cern! Responde, cambio A Wretch Like Me Por favor ¿Estáis ahí? ¿Hay alguien ahí? Te dije que Dios No dejaría que me llevases Por favor Necesito que está parando Pero no puedo hacer nada, nomás puedo mover la cámara Estoy aquí Oh, Dios mío Todo va perfectamente No hay que llamar a nadie No hay que llamar a nadie Sí, padre Alabado seas Mierda Regionera Nadie vendrá a salvarte Dios te ha amparado bajo la sombra de sus alas Todo marcha según los designios de Dios Sigo con vosotros El primer sello se ha roto La caída Ha empezado Y cogeremos lo necesario Conservaremos lo nuestro Y mataremos a quienes se pongan en nuestro camino Y ellos Los heraldos de la ruina verán la verdad No hay que salir de aquí 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 ¿Y cómo? ¿Ves cómo voy a salir de aquí? No, increíble ¡Corre, corre! ¿Ves? No tengo dudas, o sea ¿Cómo voy a huir si no tengo ni salud? Ok Con F, silencioso Lo encontré, encontré a Matthew, malas noticias Lo emboscaron, un estampo Ok Perfecto, aquí tenemos nuestra primera arma Perfecto, balas Ok, estos malditos locos que nos están buscando No lo puedo agarrar, no Ok, con E y con F Aquí el detalle A ver, a ver, a ver ¿En serio? Tengo que tener mucho cuidado, se ve bien bonito el juego, bien bonito la verdad Hola ¿Alguien me oye? Hola, soy Gurt Hola Creo que los he perdido Veo un... Un trailer cerca Está junto a un puente largo Voy a intentar entrar Si aún hay alguien por ahí Escuchad Si aún hay alguien con vida Ok Estos güey son los que me preocupan Hemos recogido un montón de equipo Más de lo que podamos necesitar ¡Más de Dios! Pero quería disparar eh, pero quería disparar Cúrate, cúrate, cúrate Hijos de... No, pero y luego en difícil No, genial, no mis tonterías Malditos Malditos locos No, y no los puedo marcar algo así No Pensé que te tenían Venga, vamos Venga, registra la sala ¿Qué, una cama o qué? Oh dios Pues te quedas con la metra Toma Muy bien Haremos esto Allí hay una carretera La pillamos y ponemos rumbo al noreste En pocas horas estaremos de vuelta en Missoula Luego regresamos aquí con la Guardia Nacional al completo Y nos encargamos del resto de esta... Vale Vale Verga, ¿nos vieron? Hola Adiós, cabrones ¿Cómo te cubro, cabrón? Pazón, doy chingo ¿Qué haces? ¡Tenemos que salir de aquí cagando leches! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Jórrele, vámonos! ¡God damn it! ¿Desapareció? ¿Estás bien? ¡Buen trabajo! ¡Si no fuera por ti habría muerto! ¡Tenemos que volver! ¡Pero no algo es cierto! ¡No sabemos en quién confiar! ¡No, en nadie! ¡Ah, no! ¡Han bloqueado las carreteras! ¡Sujédate! ¡Por el barrio! ¡Por detrás! ¡Quítamelos de encima, coño! ¡No mames! ¡Estoy en el pueblo, loco! ¡Hay más por detrás! ¡Por delante, por detrás y por todos lados! ¡Demones! ¡Demones! ¡No! ¡No! ¡Ay, no me bajan un chingo! ¡Y no tengo miras, es lo peor! No, es que de veras que es imposible con este videojuego ¡Delante! ¡Apenas si me tocan y me hacen cagada! ¡Estás bien! ¡Buen trabajo! ¡Si no fuera por ti, habría muerto! ¡Tenemos que volver! ¡Pero no antes ya! ¡No sabemos en quién confiar! ¡Jadida Nancy! ¡En nadie, cabrón! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Han bloqueado las carreteras! ¡Sujéntate! ¡Pobre, pobre! ¡Por detrás! ¡Quítamelos de encima, coño! ¡Sí! ¡Vamos, güey! ¡Im fundamentuela! ¡Ya altrumic! ¡Hami, gあんlistede! ¡Por detrás! ¡Si! Eso quiero pero no mames Eso es un puto avión No me jodas que cuentan con apoyo aéreo Es que no me la creo No me curo Cúrate Esto es una puta broma Mierda No, 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 es que estaba imposible Es apenas si te asomas y te hacen caca Ahí la abandonó el perro, vieron ¿Qué pasó? No, 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 no Lo salvaron Todos serán castigados Y al final serán testigos de vuestro glorioso propósito Soy vuestro padre Vosotros, mis hijos Y juntos Marcharemos a tierra Ahora sé quién es ¿Sabes qué significa esa mierda? Que todas las carreteras están bloqueadas Las líneas telefónicas cortadas Significa que no podemos recibir ni emitir señales Pero sobre todo que estamos jodidos La maldita caída Creen que el mundo está llegando a su fin Llevan años Esperándolo Esperando a que alguien Aparezca Y cumpla con su profecía E inicie su maldita guerra santa Bueno, está claro que has peleado Lo mejor que podría hacer ahora Sería entregarte Joder Quítate ese uniforme Hay que quemarlo Ahí hay ropa limpia En cuanto te hayas cambiado Ven a verme A ver si podemos Arreglar esta situación Ahora es su corte de pelo Bueno, vamos a personalizar A ver A ver, a ver Este va bien cagado A ver dónde darles Con este, mira No estás Ok Lo firmamos Y ahora Están locos Ok, requiero una llave Antes no me he presentado bien La mayoría de la gente Me llama Dutch He estado intentando Descubrir lo que ocurre Por ahí arriba Y no pinta bien Lo poco que he podido averiguar Es que tus socios Están vivos Por ahora Parece que los separaron Y a cada uno Se lo llevó un miembro distinto De la familia de Joseph Los quieres de vuelta Lo sé También se llevaron A mis amigos El problema Es que nadie Nos va a ayudar Nadie sabe Lo que está pasando aquí Y no lo sabrán Hasta que sea demasiado breve Tiene que haber gente Por ahí Dispuesta a combatir Contra una secta Lo único que tenemos Que hacer Es enseñarles cómo Tenemos que crear Una resistencia Lo primero que vamos a hacer Es hacernos con el control De esta isla En cuanto tengamos Espacio para respirar Podremos pensar En el siguiente paso Hay una pistola Y un mapa En aquella caja fuerte Llévatelos Te avisaré por radio En cuanto te hayas orientado Ok, perfecto Deja el cuidado de fuera Está plagado de santitos Eso es capaz John C. del Bautista John C. del Bautista El más joven De los hermanos C. de C. del Mazadico A cargo de reclutar Para la secta Marcar, purificar, Confesar y expiar Esos son los cuatro pasos A los que nos somete A todo el mundo Para convertirnos En miembros De la puerta del Edén Si sobreviven Yo le dije A todo el mundo Que acepte el poder Del C. Como forma De obligar A sus acólitos A hacer lo que les salga De los cojones Un psicópata De manual Ok, sale el búnker Como salgo de aquí Está chingón este búnker Ah, es por aquí Perfecto ¿No nada? No Uh, precioso Está bien Mira Si vas a organizar La resistencia Tienes que saber Unas cuantas cosas Hay cuatro posibles Enfoques En primer lugar Libera a los rehenes De la secta Son buena gente Que podrían unirse A ti Si los ayudas Segundo Destruye las propiedades De los edenistas Que están por todas partes Joder Solo en la isla Han construido Dos putos altares En tercer lugar Lleva a cabo Misiones para la resistencia Hay mucha gente Luchando contra la secta Y les vendría bien Tu ayuda Perfecto Y por último Si buscas pelea de verdad Ataca a los puestos Que la secta Ha instalado Por todo el condado Si liberas esos lugares La resistencia Conseguirá afianzar Su posición En su lucha Contra los edenistas Genial Tengo cámaras instaladas Por toda la isla Veré si encuentro algo útil Hasta entonces Ve al sur Acaba con todas las mierdas Sectarias Que veas Y ayuda a los que lo necesiten ¿Vale? Cambio Ok Perfecto Perfecto Genial Genial Oh si Súbete Ok Nada Hey Henry Estoy en el lintero del bosque Cerca de donde viste las señales de la hoguera No sé que hacía ese flipado Con las copas de los árboles Pero el cielo ya está libre de tráfico aéreo Las nubes de humo son densas Pero tengo que echar un vistazo más de cerca No tengo ni idea de qué hacen aquí estos santitos Hay un montón en el bosque gritando Como si buscaran a alguien No sé si tienen algo que ver con esto Pero parecen de mal humor y... ¡Hostia! Acaba de pasar una camioneta Como si nada llena Hasta los topes de santitos Con rifles y estopetas Creo que voy a... ¡Hostia! ¡Joder! Que te vas a cagar Por aquí La tirolina Vámonos Vamos a hacer este nada más Y este... En el siguiente continuamos ¿Vale? Así que mientras lo deja Me lo paso a este No mames, barran un chingo Ah, pero me aviento bien verga, ¿verdad? ¿Dónde está el hijo de puta? No te escaparás Te encontraré Eso crees tú, cabrón Eso crees tú, cabrón Te vas a ver Te voy a matar a ti primero Te encontraremos pronto ¿Dónde está el hijo de puta? No lo veo No lo veo No lo veo Hijo de puta, no, o sea, si está perro Lo que no entiendo, ¿dónde están? El güey que me disparaba, ¿dónde se fue? Ok, perfecto Esa es la primera No, ese cansa es súper rapidísimo Ok Se supone que es el primer rehén, ¿no? Esta putosa Sáquese de aquí Ok, vamos a liberarte No sé cómo agradecértelo Los fanáticos están fuera de control Si quieres protegerte, creo que hay un escondite de preparacionistas cerca de la caseta para botes Seguro que guardaron cosas buenas Ok, perfecto, gracias La secta acaba de trincar a alguien junto a los muelles Si le echas una mano, tal vez esté dispuesto a alzarse el armas y devolverte el favor Ok, esta misión la vamos a hacer en la siguiente, amigos Mientras me despido Y nos vemos en el próximo Bye, bye